Una que tiene que ver con el proyecto de una manera de los tres expositores, que tiene que ver con el modelo de gestión concreta de los sectores educativos. Aurora ha señalado la posibilidad de contar con directores no permanentes, sino con un laxo determinado de tiempo. Ahí viene el primer tema, el tema de cómo se coge los directores del plantero. Compartiendo parcialmente el desaceleramiento de Mariano, yo sé que eso es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico. Es la educación personal. Los directores han sido, pero en la llamada Cuarta República, la junta de raza de la organización de los partidos políticos. Por lo tanto, han designado también la casa de los partidos. Entonces, sí, pero en los gobiernos se genera la expresión de los partidos después que el tiempo se genera, rompe con la acción democrática y se fragmenta el movimiento pedagógico en franquicia de cada uno de los partidos. Entonces, eran las puertas de entrada para mantener el control. Entonces, los docentes, de una manera u otra, en la década de los 60, eran docentes con algún manejo de los directores. En los 70, en los 80 y en los 90, se da un proceso de desgaste del brote del director fundamental que quizás todavía no hemos revertido, sino la potencia ha sido mantenerlo. Ahora bien, esto implica también revisar cuál es el perfil del director. Realizando que es un hecho político, la dedicación, hay que hacer un debate de cada país, qué tipo de director requiere el plantel. Y desde el punto de la perspectiva pedagógica, algunos los debemos acercar a que es el punto C, que va a ser. Como he dicho en muchos artículos, he dicho en muchos foros, que es el tema del director que perdió la autoridad en el plantel, la autoridad moral. Tiene la autoridad que lo faculta para levantar demorandos, amonestaciones, armar expedientes, llamar la atención a sus docentes, pero perdió de alguna manera la autoridad moral que la da el hecho de ejercicio de las oportunidades. Muchos de los docentes no recuerdan cuál fue la última vez que dio al director de la clase. Y peor aún, cuando se da el fenómeno que algunos directores, supervisores, incluso responsables del partenamiento de la zona educativa, son docentes de título, pero que nunca le han sido la profesión docente, que no le han sido la otra perversión. En cuanto contamos con un director que jamás ha dado clases, no tiene una hora de clases en su reto, o un supervisor, o un jefe de dimensión académica, por ejemplo, de la zona educativa. Hay un tema ahí de cómo rescatamos la autoridad moral de quiénes conducen al sistema educativo, que no solo sea cultiva, sino que sea fundamentalmente pedagógico. Ese es un elemento, el tema de cómo entendemos la gestión y el perfil de que va a dirigir el sistema educativo, fundamentándolo en lo que venimos a hablar todos algunos, que es la recuperación de la centralidad pedagógica. Y esa centralidad pedagógica permite una expresión en cómo se conduce el centro educativo, en eso que se recupera la experiencia pedagógica. El otro tema tiene que ver con el tema de cómo ingresa a los docentes. Yo soy contrario a PISA, no comparto el modelo de PISA, pero si revisamos PISA, en el caso de Firlandia, cuando estuvo los mejores problemas, en el periodo de prueba, 2009, PISA, en el final, asumió un proceso para el ejercicio de los docentes, dada la enorme dificultad de tecnología, el importante sistema educativo, capacitado para la integridad del Estado, creó un mecanismo que fue empobrado al Estado, como un filtro para el ingreso al ejercicio de la protección de los docentes. Es decir, como entendían que las universidades no estaban formando el docentes que tenía el sistema educativo, el Estado volvía a reformar la construcción y, por lo tanto, creó un formato de Estado que era obligatorio para el ingreso al ejercicio de la protección de los docentes. Ese también quizás sea un mecanismo, porque ahí yo creo que la reforma, como decía María, como decía los compañeros, el camino para que las universidades transformen su diseño curricular, es quizás, hay que apostar por eso, porque están mucho más lentos. Y hay soluciones que hay que hacerlas para hoy, para mañana, que de pronto pasan por tomar algunas decisiones de carácter territorio como este. Entonces, está todo el efecto de buenos gestiones. De muchas palabras, se lo doy a María, en un momento. Tengo dos preguntas, ¿no? ¿Puedo hacer? Bueno, yo creo que la manera de coger el director, yo comparto ciertos dientes, de 15, 16 personas que vienen de la docencia y que son docentes en el momento de la educación seleccionada. No creo que hay que tener que ir para la calle hasta allá afuera, que los nombres, en realidad, estaban mucho relacionados con la pedagogía de agua, porque creo que mejor, y comparto en esos ciertos dientes, con Luis, que han tenido hasta ahora, un rol de administrador y controlador de conductas encojadas, o antihistinas de docencia, que abundan. ¿Qué abundan? Eso que llega al cabo de la mano de los niños, que son imposibles de sancionar. Entonces, esa imposibilidad de sancionar pone el director a circunstancias increíblemente difíciles, y le hace perder todo su rol, de atender a los niños en la sala, incluso a esos, que están en mala situación ética, no solamente pedagógica. Entonces, es un tema súper importante. Entonces, bueno, hay varias soluciones. Yo he visto, a mí me gusta mucho lo que hacen en el estado, no me preocupes en el estado, porque está en Curitiba, en Brasil. Uno de los suros, porque no recuerdo el nombre. Ahí, hay un concurso diferencial, y luego un concurso de pruebas, que pruebas son modelos de clases, que hacen videos y tal, y después la comunidad de docentes se representa y se reúne entre una terna de los tres menores por elección a uno de los estudiantes. Eso es lo que puede ser interesante. En Francia, al revés, es una cosa centrada 100% del profesional, y el estado hace una prueba muy exigente, después de dos años de formación, no hay un docente, que ya tiene experiencia, por lo menos 12 o 13 años, y el estado decide quién va al director, y el director queda como una especie de profesión, no como dice Aurora, que puede ser ocasión, que se queda director en ISA, o en otro consejo, o en escuela, para siempre, para él, pero no pasa por una formación para director, sino para un concurso, pero yo sí creo que sobre esto puede haber más debate que esto que estoy diciendo yo, pero sí creo que tiene que ser un concurso transparente, con mucha información en sus capacidades de apoyo pedagógico con los docentes de agua, creo que hay que entender muchísimo, que es para decir eso, lo que se evalúe, es decir, que la sociedad va a poner como el marido uno para dirigir, igual los docentes en Venezuela, yo sí creo que una de las cosas que hay que hacer, yo no sé si regresar, o hacer un trabajo mejor, pero sí tiene que ser un asunto muy transparente, y yo creo que eso, totalmente dirigido por una norma nacional, en cualquier parte del país donde se vayan a ser un maestro, y para cualquier dependencia, sea municipal, sea estadio, o sea, en el ministerio de educación, tiene que haber la misma forma de ingresar para ser servidor público en la educación, y eso es el mismo concurso, ese concurso tiene también varios posibilidades, yo no creo en la diferencial sola, porque la diferencial sola se presta para que los maestros se queden en el curso discursito, que puede ser sobre la inmortalidad, y ese criterio finlandés, pero no sobre todo el comienzo, y ese criterio de cursos va acumulando puntos, 100 personas con mucho mejor desempeño, y capacidad pedagógica, son arrasados por los cursos que tienen otros, que no son buenos cursos para ser uno de los maestros, entonces tiene que verlo, que lo compense, una ponderación, de una evaluación, de una prueba, o de una evaluación de desempeño, pero ahí no está muy poco teniendo cómo se voló el desempeño, y eso me parece que comprensión con la cosa, yo creo que las universidades, en las universidades, muy tradicionales como el Estado, y la UNE, y todos tienen estos concursos que llaman de oposición, que es a la vez, credenciales y mensajes, y con esas dos cosas, o una combinación de ellas, que garantiza mayor idoneidad, que es sí, pero creo que también es un tema sobre el cual puede haber, ahora sí creo que sobre esto se lleva una norma nacional, y que está pendiente, la ley de 2005, la ley de banquero, que se aprobó en el 15 de agosto de 2009, que tiene un impuesto artículo, que al año siguiente se va a aprobar, en el momento de la ley, de la ley de instituciones institucionales, y todavía está salido ahí, y creo que la Constitución Nacional también está, o sea, esa ley está tratando, ojalá sea como tú, porque para mí eso, de todo lo que dije, para minorar la calidad de los pesos, es quizá el factor más desencadenante de los jóvenes, que es que se seleccione a los nueve maestros, que tengan prestigio, ante su propia comunidad de colegas, porque saben que pasaron la prueba de 25, pero también de la comunidad, de los niños y de las familias. Gracias. Bueno, pues ya, respecto al ingreso de los maestros, yo creo que, plantear un cuadrado de estado obligatorio, es muy costoso para un país como Venezuela, en la actualidad, porque entonces retrasa, el ingreso de docentes, y si se quiere expandir el preescolar, que hay como un 24, un 25% de niños, de 3 a 6 años, que no están asistiendo al preescolar a UNICA, y se quiere llegar a ellos, y se quiere expandir la educación media, que hay también como un 25, 30% de estudiantes, de carrera de corponete, que no están en las aulas, sobre todo, a partir del tercer año, entonces no pueden hacer más larga la carrera de docentes, necesitan incorporar a la gente más rápida. Lo que yo sí creo, es que el Ministerio de Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, debe tener, desde el principio, desde los docentes, jóvenes que se están incorporando, una oferta de educación continua, que les va a llegar, para irnos fortaleciendo, en su trabajo, o sea, esa educación en servicio, debe organizar mejor, todo un sistema, de educación en servicio, que sea obligatorio, que cada tres años, como docentes, tienen que hacer algo importante, de educación en servicio, y que, por supuesto, el Ministerio de Educación, puede ser en convenio con universidades, etc. Entonces, eso sí, creo yo, que podría ser algo importante, y, yo planteaba, este ingreso, en dos etapas, el primer ingreso, por concurso de credenciales, ante un jurado mixto, ahora, no pienso en las credenciales, solamente como diplomas, sino que puede ser la credencial, decir, bueno, está mi título, yo soy docente, y he graduado, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y, además, me parece interesante, que yo, hice un trabajo, o sea, una tesis, que se llama, sobre, y sigo juguetes milagres, y esta es una cosa interesante, que tengo mi corto, y hice mi tesis, de juguetes milagres, o, me parece interesante, yo soy, y este docente, graduado, en la Escuela de Educación, de la Ciudad de Venezuela, y, este, yo tengo este trabajo, de acción comunitaria, que hicimos con el servicio comunitario, que tengo esto, que me parece interesante, demostrar, el trabajo que nosotros realizamos, en esta comunidad, este tipo de credencial, que también ampliaría, solamente, han hecho, han hecho algún material educativo, han participado, en alguna actividad educativa, este, digamos, con particular, interés, que puedan remarcar, ese tipo de cosas, que han hecho, han hecho su licenciación de adultos, también, que tienen experiencia, con otro tipo de estudiantes, que no son solamente, desde el Instituto de Educación, que van a estar, eso sería credenciales, que pueden ir, este, sumando, cómo fue esta práctica profesional, que hoy enseñan, esta práctica profesional, el Instituto de Educación, de la Ciudad de Venezuela, abrirlo a ese tipo de cosas, que estimule, que la gente se está conciente, es estimulante, si yo he hecho, algo pertinente, en mi presidencia, o cómo va a haber, si yo he hecho, algo, o sea, que la gente se vaya a ver, y que vea eso, ¿quién selecciona? ¿Quién es el jurado? Yo pienso que podría, en este caso, porque a lo mejor, no están seleccionando, para una escuela, sino están seleccionando, docentes, para un estado, una zona, grande, ¿no? Eso, como yo soy pedagoga, que ahora, de las clases, de las administraciones regionales, no lo tengo desarrollado, pero yo creo que es algo, que tú debes que saber, el Ministerio de Educación, la autoridad del Ministerio, con educadores, que pueden ser, bueno, educadores seleccionados, por diferentes escuelas, que van a ser educadores, que van a ser miembros de esos jurados, y, este, la comunidad organizada, si hay personas comunales, las personas comunales, y hay otro tipo de organizaciones, también corporales, que existen, hay una forma de organización, de las comunidades, las comunidades educativas, que mandan a sus padres, a hacer ellas, a participar en ese jurado, pero que ese comportamiento, tenga que ser representado, por la escuela, donde la educación que va, a los dos años de trabajo, debe ser representado, ese es un comportamiento, yo, es un tratamiento que he discutido, no, como para que no se lo pongan, esto es, vayan, siganme, que este es el camino, sino, es esto, es una cosa, que hay que ser representado, que hay un interino, y después, ¿quién te va a estudiar, si eres docente titulado, o no? La gente de la escuela, de los estudiantes, estudiantes, los colegas, los padres, y también, en menor medida, porque está más lejos, en poseo, de la comunidad, alrededor, pero hay gente que pueda conocer, de su lado, yo creo que eso, tendría que tener, que nos vamos a entender, junto con el sistema, de formación continua, que no deje, la gente de sol, ahora, para los directores, yo creo que también, quizás no debemos, tener la concepción, que no es un director, como una persona, tan importante, sino, como un primero, entre iguales, el primero, entre iguales, si les fuera, una comunidad, de aprendizaje, y de investigación, de acción, si les fuera, y eso, tomada como estudiantes, como docentes, como padres, como trabajadores, el director, con el director, bueno, es una persona, que se va adelante, con el abogado, se va adelante, también, por allá, es para que, por ejemplo, no cabe nuestra cosa, que nos tiene, organizados, nos impulsas, pero, nos viene, quizás, con, que tan, en una jerarquía, tan vertical, ¿no? Sino, más, buscando una comunidad democrática, y como líder democrático, o líder esa, de esa comunidad. Entonces, allí, yo, no sé, pienso, bueno, es buena la idea, de que tenga una orden de clases, aunque sean poquitas, para que tenga ese contacto, que no pierda ese contacto con el abogado, y, debe ser, temporal, pero, ahí tengo un interrogante, porque, por ejemplo, un director de escuela, en la universidad, es temporal, y después, bueno, es que ese recano, pero luego regresa, y es, pero es docente, profesor, y es explicador, etcétera. Entonces, podría pensar que algo así, que es más democrático, que eres un tiempo director, te cargas de eso, pero nunca recién, ya soy ahora director, ya atrás de la época, sino que en esa comunidad democrática, luego puedes volver, a ser docente, y eso no significaría, como tú quieres, no significaría, bueno, vas a estar ganando así, luego ganas así, sino que, siempre vas regresando, porque eres puro echar para atrás, y desde el TNT, que es un pueblo proceder, de tope, etcétera, eso es lo que he pensado, pero es algo más democrático, es algo más democrático, no podemos conseguir, ese sistema, esa burocracia, que se congela, en las escuelas, luego, un poco con eso, con los valores de la Constitución, eso sí que es algo, que tiene que estar allá, en los docentes, no tiene que ser, un compromiso partidista, pero yo creo que sí es necesario, que la gente tenga un compromiso, con los valores de la Constitución, que los docentes, tienen que ser formados, en las escuelas, en la educación y pedagógico, y ese sistema de formación continua, para ser compromiso, con los valores, de libertad, de igualdad, de democracia, de justicia social, de latinoamericanismo, de soberanía, de independencia, o sea, la persona tiene que irse, formado en eso, porque, claro, se va a formar con estudiantes, en qué valores, en qué valores, con un compromiso, esos valores, que no todos los valores, otros valores, que la persona, quiere incorporar, o no, pero tiene que tener, esa ayuda, yo creo que eso, lo haría importar. Yo no tengo nada, significativo, que aportar, a la voz, de existencia, de Mariana, como de Aurora, solamente, reivindicaría, que en el ámbito, de la universidad, enfatizamos, que es el objetivo, que requiere, servicio a la persona, y por lo tanto, en nuestros cargos, y de institutos, en la universidad, son completamente, transitorios, y no jerárquicos, y no están constituidos, en una escala, de valor, y se pide, para cada una, de nuestras personas, la integración, de funciones, y a todos, se le pide, ser docente, investigador, extensionista, administrador, con las circunstancias, que el tiempo, va requiriendo de ellos, y se les va, complementando, en la función, con formación, aquí se le requiere, un trabajo administrativo, durante el tiempo, entonces, se le apoya, con los cursos, la formación administrativa, que le quiere, que va a tener, un negocio, y sin investigación, pues se le apoya, en la tecnología, investigativa, que en la docencia, se le da, su respectivo tiempo, pero la verdad, lo que viene, es la formación, de servicio a la persona, y si requiere, yo apuntaría, esta última idea, de Aurora, una fidelidad, institucional, si se requiere, que la persona, que está, en una institución, comparte su valor, de institución, y esté dispuesto, a que se transfundan, sobre los que participan, de la comunidad, por lo tanto, tiene que ser fiera él, si quiere retar, algunos valores, bueno, tiene que hacerlo, ya en una, en un espacio académico, donde ofrezcan, mejores alternativas, a su desarrollo, y si se consigue hablando, de la institución, yo creo que, es uniria, tanto para el docente, como para los directores, que tengan, la fidelidad institucional, con la jerarquía, que la constitución, supone, pero sobre todo, asumida, como una condición, de servicio, donde el cargo, es una condición, transitorial de servicio.